ahora sí comentarme que está pasando estamos buscando una línea mientras yo traigo un pescado estamos haciendo a modalidad trolling no a cuánto estaba más o menos 150 metros lo vi muy bien la cinta y la mirada que tiene ya de la mirada que es triste mira a la una para 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 nada bueno para lindar la calle que aguanta no aguanta vamos aguanto no aguanta triplete y modalidad trolling bueno mirá acá está la línea acá la manoteo ahí está él corta la línea y yo saco de A3 parejo el de la punta tuve relaciones dos veces y tiene cinco hijos y a esto vinimos a buscar esto y terminamos con eso